¿Y qué tal? Te saluda una vez más Hero Chronicle. El día de hoy para compartirte el ejercicio que según el taoísmo universal, más ki permite que tu cuerpo libere y que se lleva de la mano perfecto con el ejercicio de la órbita microcósmica y los demás ejercicios de Pranayamaichi que te he enseñado en otros episodios. Este ejercicio básicamente consiste en durante 3 minutos reír desde tu abdomen bajo, bajito, 3 minutos reír intentando sentir la risa desde tu pecho un poco más alto y 3 minutos reír alto a carcajadas. Esto además de ser hiperbueno para tu cuerpo a nivel físico porque es ejercicio físico. Esto equivale a hacer más de 400 abdominales. Además de que libera muchas endorfinas y hormonas y químicos que te van a sentir muy bien. Y si después del ejercicio haces la órbita microcósmica, toda la energía que liberes va a circular por tu cuerpo y va a ser almacenada. El ejercicio para hacerse bien tiene que venir con una risa que venga desde el estómago. Recuerda eso, persona que no se ríe con la panza no se está riendo realmente, está fingiendo su sonrisa. Si quieres realmente sentir el poder de la risa, ríete desde aquí. Y este ejercicio además, ahorita lo vamos a hacer juntos, pero va a ayudarte a constantemente sonreír más, va a ayudarte a sentirte mejor y va a ayudarte a que te des cuenta que el acto de reír, sin importar que no esté asociado a que alguien te contó un chiste, es sano. Si ríes porque se siente bien, estás haciéndote un bien a ti, a tu cuerpo, y estás básicamente programándote para estar sonriendo el resto del día, lo que te va a ayudar además a ser una persona mucho más risueña y que contagia esa felicidad, y que además logra entrar a un estado donde evoca la felicidad de forma que la felicidad emerge desde dentro tuyo. Puedes empezar inhalando profundo. La idea es simplemente reír desde tu interior, sin importar lo ridículo o loco que puedas verte o sentirte. Y de bajito ir cada vez subiendo más y más y más. Vas a sentir esfuerzo físico, vas a empezar a sudar, y vas a empezar a sentir como al principio es incómodo, Al principio no solo se siente psicológicamente extraño reírte sin una razón asociada a esta risa, sino que físicamente puede ser incómodo hacer tanto ejercicio, porque la risa está estimulando tus músculos desde tu ano hasta la coronilla. Básicamente estás moviendo todo tu cuerpo, estás bajando de peso, estás tonificando tus músculos y estás permitiendo que la energía estancada en un solo espacio se mueva. Y ríete con todo tu cuerpo, de abajo hacia arriba hasta que lo sientas, hasta que se sienta real, pero al principio puedes tener que hacerlo super falso. Juega con ello. Tres minutos en chiquito, tres minutos en mediano, y tres minutos en grande. Juega con los sonidos que haces, con las vocales que salen de tu boca. Y termina, para cerrar con este espacio y para regresar a un estado un poco más tranquilo, con diez suspiros profundos, con un... El hecho de hacer esto, de estimular tu cuerpo de esta forma, hace que tengas control sobre tu voluntad, que no es un proceso natural. Cuando a voluntad tú eliges reírte, tú eliges suspirar con dicha y gozo y éxtasis, estás evocando estas emociones. Y al evocarlas en ti, no solo se vuelven más comunes, así quitas el estado de foul que te ha sido programado socialmente y empiezas a crear un estado de foul mucho más activo y con una energía mucho menos atada a la parte psicológica. Y con el tiempo lo que va a pasar es que vas a sentir todos los beneficios de la felicidad evocada por ti. Vas a liberar tu mente y tu cuerpo de necesitar estímulos externos para poder hacerte sentir bien. Pero bueno, no me quiero ir sin antes recordarte que ya está ahí, Deus, el entrenamiento digital en el... ¡Suscríbete al canal!